Alegra animación en la estación de Austerich en París, donde el director cinematográfico Henri Dequan se dispone a partir con todo su equipo para rodar una película en España. Vean aquí a la bellísima estrella del film que charla con su director. Acaba de llegar el galán. Muy bien. En efecto, aquí está el galán. Atención, quieto, su foto. Muchas gracias. Hola pequeña, ¿tú sabes quién va conmigo en el coche cama? Usted sabrá. Porque te advierto que yo no viajo con cualquiera. Yo tampoco. ¿Qué dices? ¿Estás contenta de ir a España? Tú verás, al fin voy a ver una corrida de toros. No hago más que pensar en eso. ¿A ti no te gustan los toros? Eso sí que no. Yo soy vegetariana. Las matanzas de bichos me repelen. Oye, ¿sabes que estamos juntas? Tenemos el mismo coche cama. Ya lo sé. No roncarás, ¿verdad? Pues soy muy joven todavía. Así pues, ¿este es su primer viaje a España? El primero, sí. Bien. Pues ahora díganos, ¿qué papel interpreta usted? Representa a una joven estrella de cine. Una estrella humana, sensible y también, como diría yo, algo coqueta, aunque sin hacer daño a nadie. Es usted actriz, ¿verdad? No, soy la Skrull Girl. Ah, bueno. Muchas gracias, simpático, imbécil, idiota, cretino, cursi. ¿Qué se habrá creído ese? De modo que es usted una vampireza humana, ¿verdad? Eso es. Es un papel estupendo, lleno de matices. Hablanos de la radio. Les cuenta su vida. ¿Y no se acuerdan de mí? ¿No saben que estoy aquí yo? El papel es de una gran dificultad, pero me gusta lo difícil, porque lo que es difícil no es fácil. Muy bien. ¿Y puede saberse quién será su víctima? Un pescador. ¿Un pescador de caña? No, un pescador de verdad, con su barco, sus pescados, sus redes. El pescador sé yo, si quiere que hable algo. Vamos, se crece, va. Vamos, deprisa. Vamos, deprisa. Damos fin a nuestro reportaje deseando buen viaje a todo el equipo y que tengan sol. En cuanto a la película, estamos seguros de que con tales artistas, todo saldrá bien. Corte. 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 Madrid, ya están nuestros cineastas en Madrid. Desde donde seguirán viaje en autocar a un pueblecito de la costa malagueña. Un momento, un momento. ¿Me permite? Vamos a hacer las cosas como es debido. Ahora, un homenaje del productor español. Muchas gracias. Oiga, ¿dónde están los toros, por favor? Vamos, deje ahora las maletas. Le estoy preguntando por los toros. Ya, ya. ¿Dónde están los toros? Y a mí que me diste, yo soy futbolista. Es el polmón español que nos interesa por los toros. ¿Sabrás, he visto? ¿Dónde está la script? ¿Quién ha visto a la script? Estoy aquí. Ya voy. Insistió tan sentirmente que no he podido negarme. Toma, ya me limpiarás el otro a la vuelta. ¡Eiga, señorita! Cuando vuelva usted, a lo mejor ya te has pasado el establecimiento. ¡Que venga con nosotros! ¡Será nuestra mascota! ¡Déjale el zapato! ¡Ya lo recogerás al regreso! ¡Qué simpático es ese chico! Tenga, por favor. ¿Qué hay? Nada, que son franceses. ¿Y qué? Que son muy raras. Solo se limpian un zapato. Ya verá, cuando esté en París no pensará más en ello. ¿Sabes una cosa? Que me alegro de no trabajar con esa estúpida. Ahora estoy contento, jubiloso, satisfecho. Ahora respiro. Es curioso. Siento mucho que se marche. Me da pena. Oye, mírame. ¿No irás a decirme que me quieres? Oh, no, ni lo piense. Ya pasé de la infancia y no creo ya en el Príncipe Azul. Yo... Ahí está el tren. Ahí está el tren. ¡Suscríbete! Es como le han indicado, corre hacia el tren. Se mete en el vagón. Tiene usted que dar con la máxima naturalidad este problema de abandonarlo todo por la mujer a quien quiera. ¿Me está usted atendiendo? ¿Me comprende? Bueno, atiéndame un poquito ahora, ¿no? Corre hacia el andén. ¡Florido, rápido! ¡Que hay que maquillar! ¡Venga, hombre! ¡Venga, venga, venga! Mira hacia el tren reflejando en su expresión todo este propósito de abandonarlo todo, absolutamente todo por la mujer a quien quiera. ¡Vamos, muchachos! ¡Daos prisa! En cuanto terminemos la escena salimos para Madrid rápidamente. ¡Ay, a propósito, una buena noticia! La estrella se le ha quitado el mal humor y hay que aprovecharlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Es que te has creído que estás de vacaciones? ¿Estás durmiendo aún? ¡Ale, ve a buscar la película corriendo! ¡Rápido! ¡Anda, ten! ¡A ver si os dais prisa! ¡Eh, qué hacéis allí! ¡Daos prisa, por favor! ¡Este es de brazos cruzados! ¡Ven tú también a echar una mano! ¡Yo no me ocupo de eso, ten! ¡Eso, eso! ¡Vamos, date prisa! ¡Anda, anda! ¡Hombre! ¡Esa sombrilla! ¡Que se la van a llevar esos catetos! ¡Vamos, Mireia te está esperando hace rato! ¡Que voy! ¿Te molestan los exteriores? ¡No sé! ¡Anda, hombre, anda! ¡Coger de eso ya, hombre! ¡Sí, claro! ¡Ahora, papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Con mucho coraje! ¿Pero por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!